Feliz Navidad a todo mundo, les deseo a Marta Pérez aquí con su familia, este fue mi mejor regalo de Navidad, mirenlo, mirenlo, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, un próspero año nuevo, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, es todo, El de Navidad, estamos comiendo pozole como el puerquito. ¡Ay, ay! ¡Yay, Pepsi! ¿Qué te ganaste? Snip. Snip. ¡Ah, pochi! ¡Pochi! ¡Pochi! ¡Oh, que te vio! ¡Pochi! ¡Yay! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Aloyela! ¡Oh, de acá! ¡Aloyela! ¡Eso es más grande! ¡Ah! 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 ¡Hila! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, de aquí, aquí. ¡Ah! Unicorn A hair gum She's for your hair I like that You like it? Yes What do you say? Before we get started She has like a Texan accent Before we get started Good morning guys So today is the 25th Christmas day and we are Going to go give Some presents What are we doing? Let's see Here we come to look for The less fortunate than us To bring them a gift To bring the child to walk Look how beautiful With her dress Look at her Look at her Mmm I want to sit at a table At the table? Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí, ahora venimos al Parque Macarto, a repartir ahora aquí los regalitos a los niños. Hola, bebé, ¿cómo estás? Ay, qué hermoso, ay, qué hermoso, se anda paseando con este frío. Merry Christmas. Grab one, it's free. Thank you. Aquí terminamos nuestra jornada de paseo del niño. ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a todos!